Creo que predomina, además de la tristeza, la confusión. No creo que prevalezca el odio. Pero creo que... Y creo que mucha gente vive todavía con esperanza y confiando en los demás. Creo también que en el gobierno hay una profunda desconfianza, que la gente no confía en las decisiones que toman y en las respuestas que da a cosas fundamentales o que nos parecen tales, sin duda lo son. Como bien a bien, ¿qué está pasando con esta guerra? Y peor aún, ¿qué puede seguir pasando? Yo creo que hay la obligación de la gente de preguntar, oigan, ¿y esto cuándo se va a acabar? Y tendría que haber la obligación de quienes gobiernan de decir cuándo. Decir, bueno, nosotros estamos igual de estupefactos que ustedes. No vayan a creer que somos todos poderosos. No sabemos bien cómo le vamos a hacer. Pero les juro que estamos tratando. Eso es lo que yo creo que no hay todavía. La posibilidad de confiar seriamente en que hay un gobierno que está dispuesto a dar esa batalla como lo más importante. No. Está tratando de dar otras batallas. Espero que la educativa la gane, porque su propuesta para mejorar la educación es importante. Pero su propuesta para mejorar la violencia, esta suerte de guerra civil que hay en muchos lugares del país, no digo que en todo el país, pero en muchos lugares, no se sabe cuál es. No nos la han dicho y tampoco podemos verla. Con más horror que certidumbre. Con más desesperanza que odio. Muchas veces pienso que no lo podría contar. Creo que a la hora en que miro lo que pasa, estoy regida por la incertidumbre. Y también creo que no tengo fuerzas para acercarme no solo con claridad, sino con un buen impulso a buscar, a describir qué pasa. Yo no soy capaz de ir a la morgue. No soy capaz de hacer como mi gran amiga, una periodista a la que respeto muchísimo, que se llama Denise Merker, y que ojalá un día conozcan. Que sí va y entra a la cara de la gente, a la mamá del muchacho que mataron, incluso al que mató, y entra con la cámara hacia el fondo de sus caras y te cuenta quiénes son. Eso, a lo mejor yo estoy muy vieja, aunque me creía joven, para soportarlo. Y pienso que hubiera yo podido hacerlo hace 30 años. Ahorita, de verdad, no quisiera tener que enfrentarlo. Ahora, sin duda lo enfrentas de todas maneras, en la tele, en la prensa, y aunque voltees la cara, lo tienes enfrente, porque además es imposible voltearla sin encontrarte lo del otro lado. Tú estás viendo aquí, y huyes para acá y aquí está el otro. Yo creo que la luz está en los demás. Yo pienso que cuando vives en Dios, como es mi caso, tienes que encontrar a Dios en los otros. y no puedes pensar que todos los demás son malos y que todos los demás son el demonio. y que el infierno son los otros. Yo no creo en eso. Yo creo que en la mayor parte de los mexicanos, de quienes me rodean sin duda, lo que hay es generosidad, alegría y disposición a la sobrevivencia, de tal modo que quien me rodea, pero no solamente la gente que vive bien, quien me rodea ganando salarios mínimos o salarios bajos, es gente que está dispuesta a colaborar para la fiesta del pueblo y arreglar su calle porque va a pasar el Sagrado Corazón. Unas cosas que a mí me resultan dificilísimas de entender en hacer, dedicar una parte de su día, hacer bolsitas de fruta para la gente que va a pasar con él. Esto que yo digo, pero Vicky, tú me dices que atrás de ti viven unas muchachas que distribuyen droga y que ayer pasó un helicóptero a recogerlas. Sí, pero también va a pasar el Sagrado Corazón y yo, para donde veo es para el lado por donde va a pasar el Sagrado Corazón. Yo sí tengo esperanza en la gente que vive en el país. Creo que hay más gente buena que mala. Es más, a este libro que voy a hacer, que ya finalmente no le puse ese título porque lo consideraron bobo, pero yo quería hacer un libro que se llamara Hay gente buena, porque por todas partes me voy encontrando gente buena.